Coalala Un día estos dos chicos estaban en Australia Le dieron golosinas a un gris koala Pero este koala no quería comerlos Porque prefería hojas de eucalipto Coalala Hey chicos, pregunta ¿Qué es eso tan raro? Dulce este eucalipto Solo como estas hojas Coalala No podían creerlo Después de tanto esfuerzo Corren a la tienda A buscar algo bueno Coalala Traen más golosinas Mira esos colores ¿El sabor? ¿Qué sabor? ¡Sabor a eucalipto! Coalala Ahora este koala Quiere más golosinas Son tan deliciosas Le dijo a los dos chicos Coalala 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 Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros, cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa, el conductor se marcha, saca las maletas. Dulce, 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 soy una mosca muy golosa, dulce, soy una mosca muy golosa, dulce, me bebo la sopa, estoy como loca, Soy una mosca muy golosa dulces, me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy golosa dulces, 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 dulces Soy una mosca muy golosa dulces, soy una mosca muy golosa dulces Por la mantequilla me acerco a tu carilla, soy una mosca muy golosa dulces Por la mantequilla me acerco a tu carilla, soy una mosca muy golosa, dulces tes. Dulces, 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 dulces tes. Soy una mosca muy golosa, dulces tes. Comiendo las migas me lleno las tripas, soy una mosca muy golosa, dulces tes. Comiendo las migas me lleno las tripas Soy una mosca muy gorrosa, dulces cés Dulces, 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 dulces cés Aquí toca de tu oreja, no puedes cogerme, no puedes, ja 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 Soy una mosca muy golosa, dulces tres Soy una mosca muy golosa, dulces tres Me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy golosa, dulces tres Me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy golosa, dulces tres Dulces, 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 dulces tres Dulces, 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 dulces Cés. Tengo sueños, preciosos sueños, Hermosos sueños Tengo sueños Preciosos sueños Hermosos sueños No importa lo grande que seas Igual que el sol sobre tu cara Mejoran tu viaje en la vida Sueños, sueños, sueños Debes seguir con tus sueños Y contarlos con la voz bien alta Tu destino les abrirá paso Siglos llenas de felicidad Los sueños son ahora realidad Son lo que queremos, queremos Los sueños si se cumplen Tengo sueños, preciosos sueños Hermosos sueños Tengo sueños, preciosos sueños Hermosos sueños Tengo sueños, preciosos sueños Tengo sueños